¿Qué creíste que ya estabas ciega? Que no veía lo que hacías conmigo Que te amabas con cualquiera ¿Qué creíste que ya estabas ciega? No te crees importante No te crees hombre y buen amante Yo con la misma moneda Me encargaré de presionarte Y no te importa lo que digas de mí No volvería a confiar en ti Hacen la estúpida que siempre te perdedorás Y yo te juro que la pagarás Cualquiera Yo te creía que tú eras el dueño de mi corazón Cualquiera No me intereses ya no quiero verte Ya no eres mi amor Cualquiera Para ser el último que buscabas Una cualquiera Una cualquiera Yo te creía que tú eras el dueño de mi corazón Una cualquiera Un trato rante, una ramera que aprendió de ti Una cualquiera De la misma manera Me encargaré de presionarte por ti Una cualquiera Una cualquiera Buena amante Yo con la misma moneda Me encargaré de presionarte por ti Y no te importa lo que digas de mí No volvería a confiar en ti Hacen la estúpida que siempre te perdedorás Y yo te juro que la pagarás Cualquiera Y yo te creía que tú eras el dueño de mi corazón Y yo te creía que tú eras el dueño de mi corazón Una cualquiera Y yo te creía que tú eras el dueño de mi corazón Una cualquiera Y yo te creía que tú eras el dueño de mi corazón Y yo te creía que tú eras el dueño de mi corazón Y yo te creía que tú eras el dueño de mi corazón Y yo te creía que tú eras el dueño de mi corazón Y yo te creía que tú eras el dueño de mi corazón Y yo te creía que tú eras el dueño de mi corazón Y yo te creía que tú eras el dueño de mi corazón Muchísimas gracias